Y a fijarse bien, lo que tenían que hacer era hacer la hoja de trabajo. Y para ello, tenían que hacerlo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto tenemos en caja, estos saldos tenían que traerlos del balance, perdón, del libro mayor. Ya que también estaba lo que era el balance de sumas y saldos, ¿no? Ya tenemos lo que es la cuenta de caja. Cuánto era el total del debe y el haber de caja. Total del banco. Ya, total en el debe y en el haber. Se dice que anticipo al personal. Ya, anticipo al personal, se le estaba dando en el balance inicial, que era 8500. Un inventario de mercadería, el vehículo, equipo de computación, ya. Muebles en seres, documento por pagar, que luego dice se pagó. Los sueldos y salarios, que también se pagaron, los 24.600. El capital social, el IT, las ventas, débito fiscal, de por pagar. Ya, material de limpieza, crédito fiscal, combustible y lubricante. ¿Sí? Ahora, para lo que es saldo, dice que la diferencia entre el debe y el haber, si es mayor debe, saldo deudor. Si el caso de el haber fuera mayor, pasa saldo a credor. Ya, como ustedes verán, aquí la única diferencia que se hizo fue la de caja moneda nacional y lo que es banco. ¿No es cierto? Anticipo al personal, quedó en cero porque dice que pagamos los sueldos y al momento de pagar los sueldos, se hace lo que es el descuento de los anticipos. ¿Sí? Ya, luego de ahí pasamos a lo que es el caso de acá, por ejemplo, primero es estado de resultado y después balance general, ¿no es cierto? Pero los montos son los montos, ¿no? Para lo que es el estado de resultado, en pérdidas, todas las cuentas que son de tipo egreso. Por ejemplo, impuesto a las transacciones por pagar es una cuenta de egreso. ¿Sí? Por eso va en pérdida. ¿Qué otra cuenta? Tenemos material de limpieza, es otro egreso. Combustible y lubricante, es otra cuenta de egreso. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra cuenta más que tendríamos? Ninguna, ¿no? No hemos comprado mercadería. No hicimos compra, por eso es que no sale ahí, ¿no es cierto? Si hubieras la cuenta de compra de mercadería, también entraría en pérdida, en egreso. ¿Ya? Y luego en ganancias se colocan solamente las cuentas de tipo ingreso. ¿Ya? En el caso vendría a ser solamente venta de mercadería, es ingreso. Sumada a las dos columnas, fíjense bien, da egreso 8.942,52, eso en pérdida, en egreso. Y en ganancias, solamente lo que es la venta de 208.060,50. Restada esas dos cuentas, da un total de lo que es 199.118. ¿Sí? Ya, que obviamente hay más ingreso que egreso. Por eso la utilidad es ganancia, ¿no? Ya, ahora. Vamos con el balance general. Dice, en el balance general se colocan todas las cuentas de tipo activo y de tipo pasivo. Ya, por ejemplo, dice caja moneda nacional. Ya, caja moneda nacional, tenemos el saldo, que es 100.250. Ya, el saldo de banco, que es la diferencia de él debe y el haber, 256.718. Inventario de mercadería, los 634.800. El vehículo, que es 185.230. Equipo de computación, 28.950. Muebles y enceres, los 21.500. Y por último tenemos la cuenta de crédito fiscal. El crédito fiscal que viene a ser 213.98. ¿Sí? Las cuentas de pasivo son capital 960.280. Tengo débito fiscal, ya, que es 31.089.50. Y el IT por pagar, que es 7.174.50. Ya, haciendo un total de activo de 119.000, perdón, 1.197.662. Ya, en activo. La diferencia, si se fijan bien, es la misma cantidad de 199.118. Ya, que estaría cuadrando lo que es el balance general con el estado de resultado. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Ya, mañana hay examen, entonces. Entonces, ¿queda claro este práctico? Bien, entonces la clase de hoy día queda grabada. Se la paso el link más enseguida, ¿ya? Dicen, buenas tardes. Los que aún no subimos el balance de comprobación, ¿podemos subirlo o ya expiró el tiempo? Disculpe. Ya, este, le saca una foto y me lo pasa al personal, por favor, ¿ya? Ah, ya no lo subimos a la plataforma. No, lo que pasa es que si lo, a ver, este, tendría que habilitarselo. Se lo podría habilitar para que lo suba, ¿no? Ah, ya, dicen, porque me sale que la tarea está retrasada por no sé cuántas horas. Sí. Ya, ya. Lo tengo en Excel yo, dicen. Ah, ya, entonces se lo habilito para que lo pueda subir. Ya, dicen, por favor, muchas gracias. ¿Tenemos examen mañana, dicen? No, va a haber un cuestionario y el examen va a ser para el día lunes, ¿ya? Ah, ya, muy bien, dicen. Dicen, ¿la modalidad va a seguir siendo así virtual nomás? Sí, los que quieran venir a practicar acá en Cumbre, la próxima semana voy a estar viniendo igual. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Vamos a trabajar en computadoras o...? Si ustedes vienen acá, van a trabajar en las computadoras, ¿no? Pero si van a trabajar de forma virtual, así como lo estoy explicando ahorita. Ya, dicen, muy bien. Tomen en cuenta que la próxima semana ya el práctico este que le he dado lo vamos a hacer en método perpetuo, ya. Quiere decir que vamos a utilizar CARDEX. Ya, dicen. Ya, pero igualito le voy a explicar. Lo voy a habilitar para que lo suba, por favor. Ya, muy bien. Ya, dicen. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Obviamente que el formato de la tabla está esto a lo volcado, ¿no? Pero eso no va a alterar el resultado. Porque si yo lo muevo esto acá... Ya, va a dar lo mismo. ¿Sí? Así que nadie que me diga, no, esa tabla no me la enseñaron así. ¿No? Ahora sí, primero va a estado de resultado y después va el balance general, ¿no? Y esto es ingreso... Perdón. Ganancia es ingreso y pérdida es egreso. Solamente cambiar de nombre, nada más. Eso sería entonces todo por hoy, dicen. Sí. Y luego le mando un video, ya, en la cual indique cómo hacemos para hacer los pagos. Por ejemplo, aquí en el balance, ya, estas cuentas, no olviden que todos los pagos de impuestos se deben hacer hasta un lazo de tiempo. La fecha, dependiendo la terminación del NIT, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que estas cuentas de débito fiscal e IT por pagar, hay que hacer los pagos correspondientes, ¿no? ¿Cuáles son esas cuentas que se utilizan? Para pagar el débito, ¿le dicen? Sí. Sería con el crédito fiscal, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué debo fijarme? Si mi crédito fiscal es mayor que el débito, ¿tengo saldo a mí? Favor. A su favor. Ya, en el caso de ahorita, tengo que pagar más de 30.000 bolivianos. ¿Qué serían las cuentas? Por ejemplo, si es que tengo que pagar el crédito fiscal, por ejemplo, acá. Esta cuenta con esta otra. ¿Los montos totales? Ups. Ya, fíjense bien que se invierte, ¿no? Si acá estaba, aquí, si sale en el debe, ya, si está en el debe, tengo que ponerlo a la vez. Si está en el haber, tengo que ponerlo al debe, ¿no? Y aquí sería la cuenta, vamos a decirle que voy a pagar con, tengo dinero disponible de caja, tengo. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar? Débito fiscal menos mi crédito. Eso es lo que tengo que pagar en lo que es impuesto de mi débito fiscal. Sí, ese sería el asiento para el pago de débito fiscal. Y el IT por pagar sería este que está en el caso del haber, Valdebe. Y estaría pagando lo que es el IT. Los formularios, ¿cuáles serían esos formularios para hacer esos pagos? El 400, ¿le dicen? Muy bien, siempre los varones, ¿no? Ya, el 400 y el formulario 200. Bien jóvenes, entonces ahí quedamos hoy día. ¿No hay ninguna otra duda? Le dicen, a ustedes, digamos, si nosotros precisamos ir al instituto en este horario de clases, tenemos que irnos, ¿eh? Puede venir más temprano, eso de las 3 y media, por ahí. Ah, ya, ya. Perfecto. Ahora, si ustedes me dicen, no podemos en este horario, trabajo, puedo ir en la mañana. Hacemos un esfuerzo y venimos en la mañana. Pero no todos los días, sí. ¿Ya? ¿Dudas? Lichten, ahorita estoy en la plataforma y está la pestaña para subir la tarea. ¿La subo nomás así? Si quiere, puede subirlo, no hay ningún problema. Como ya me avisó que está horas atrasadas, yo le voy a poner la calificación que lo presentó a tiempo. Ya, le dicen. Muy bien, muchísimas gracias. Eso sería todo en mi parte, le dicen. Gracias. Muy bien. Nos vemos, jóvenes. Alina. Aramayo. Axel. Eduardo, Evelyn, Karim y Maribel. ¿Los que están en clase? Sí, le dicen. Sí, le dicen. Sí, le dicen. Digan. ¿Puedo subirle ya la de igual la tarea de... Claro. Sí, lo puede hacer. ¿La de Chocolina? Por favor. Ya. Ah, ya. Vasma, ¿no? Es para después no ponerle nota de atraso. Sí, yo también, Lizen, Eduardo. Muy bien. Eduardo Martínez. Yo también, Lizen, ya está 100% corregida mi tarea. Chávez. No, Chavía, ¿dejo? Muy bien. Muy bien. Bien, jóvenes. Nos vemos mañana, entonces. Se cuidan. Que tengan un buen día. Felicidades a todos los hombres. Ya que no nos felicitaron. ¿Nie? ¿Nie? Dice. Entre hombres, no más nos felicitaremos. Clarengo va a ser, ¿no? Una salteñita será, pues. También, ¿no? Una salteña con una mini soda. Una mendocina, aunque sea. Bien, jóvenes. Nos vemos mañana. Hasta luego, Lizen. Hasta luego, Lizen. Chao, chao.